Prefe, trunco, mori malaimo, prefe, trunco, malaimo Me llorime, mori oído, se llorime oído Me llorime, mori de naido, me llorime, naido Me llorime, mori do tío, me llorime, mori do tío Me llorime, mori do tío, me llorime, mori do tío Me llorime, mori do tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!